¿Qué tal mi gente? Bueno, ¿recordáis cuando, no sé si fue hace dos meses, tres meses, no sé de qué tema estábamos hablando de Marta Riesco, que Diego Arrabal estaba dando unas informaciones y yo decía, uff, uff, a ver, yo entiendo que a Diego le llegan informaciones de primera mano, pero es que la información que le está llegando es de Marta Riesco, yo lo dije, lo llegué a decir, ¿no? Pues ahora, dos, tres meses después, Diego Arrabal lo confirma, que quien le pasaba la información, no toda, cuando Diego Arrabal ha hablado en algunas ocasiones del entorno, igual se refería en algunas ocasiones a Marta Riesco, como igual se refería a algunos compañeros de profesión con los que todavía se trata, algún amigo, lo que fuera, gente cercana, ¿no? Pero sí que es verdad que ya ha confirmado que Marta Riesco era una de las personas que ha despotricado de varias personas de la familia de la María Azul, vamos a ver exactamente quiénes son, porque no me he visto el directo, pero vamos a reaccionar a la otra TV, que ahí, pues, aglutina toda esta información, no sin antes recordaros que reventé el botoncito de las suscripciones, likes, campanita, muy importante, que si no, no os llegan los avisos y os enteráis dos horas más tarde o lo tendréis que ver por otro sitio. Y bueno, vamos a ver qué ha dicho Diego, porque al final sí que es verdad que se me da la razón en lo que yo decía, la información que tenía Diego, lo decía yo hace dos, tres meses con una de las polémicas de Marta, ¿se la está diciendo Marta? Lo que pasa es que, claro, él al final estaba haciendo bien su trabajo, o sea, no es una crítica hacia él, él estaba haciendo bien su trabajo, era del entorno más cercano, o sea, era la persona que vivía con él, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, Diego Arrabal revela en exclusiva declaraciones de Marta Riesco, no deja títere con cabeza. Bueno, el hecho de que yo no haya visto el directo no significa que yo no esté informado de la repercusión de este directo, ¿vale? Según tengo entendido, antes de empezar a valorar nada, ¿vale? Según tengo entendido, ha sentado muy mal que haya hablado o haya querido desvelar o vaya a desvelar o deje entrever si va a desvelar cosas malas de Olga Moreno sobre todo, ¿vale? Eso ha sentado muy, pero que muy mal y el chat está un poco revolucionado, incluso lo estaban hasta llegando a insultar, según me han comentado, ¿vale? Yo pido prudencia siempre para todos, para mis compañeros, para las informaciones que tienen. Las informaciones pueden gustar más, pueden gustar menos, pero pido prudencia. Al insulto no hay que llegar, ¿vale? Insisto, os lo estoy diciendo sin haber visto el directo, pero aunque yo no haya visto el directo, insisto, insultos y tal, está dando una información. No gustará más, no gustará menos, la cogeréis más o menos con pinza, la creeréis más o menos, pero yo creo que abogo porque, por favor, en los chats, porque me ha pasado a mí y no quiero que le pase a nadie. Y, bueno, se pasa mal, con que os lo toméis con más calma los temas, ¿vale? Que nosotros, me pasará a Diego, me pasará a mí, al Caris, al Javi, a todos, desconectamos, vamos a nuestra vida con nuestros hijos, con nuestros familiares, comemos, en fin, hacemos deporte, salimos y desconectamos, ¿vale? Ya luego volvemos, que esto es nuestro trabajo, pero quiero que os lo toméis de otra manera también, ¿vale? Bueno, vamos a reaccionar a ver exactamente qué dijo Diego Raval. Bueno, enseña ahí como una especie de sobre muy llamativo que pone declaraciones Marta Riesco exclusivas, no sé si eso es la miniatura o es un sobre de verdad que enseñó, en fin, da igual. El paparazzi asegura contar con declaraciones de Marta Riesco que no dejarían muy bien paradas a tres personas muy queridas por la marea azul. El día de ayer Diego Raval reveló en directo que tenía en su poder, que tenía en su poder, un segundito, unas declaraciones de la reportera influencer Marta Riesco que caerían como una bomba nuclear y que no dejarían muy bien paradas especialmente a tres personas. Es decir, cuando tú hablas con un periodista, con un paparazzi, ya esto como consejo a los famosos, ¿no? Cuando hablas con un periodista, con un paparazzi, tú no estás hablando con un amigo, tú estás hablando con un trabajador, ¿vale? O sea, que yo con esto entiendo que esto no tiene por qué quedar en la privacidad. Es decir, tú le comentas, tú lo que tú hablas con un famoso, el famoso sabe que lo que tú le vayas a contar es susceptible de que pueda ser contado. Y si esto todavía a día de hoy Marta Riesco no lo ha entendido, es que es muy torpe y no sabe en qué mundo vive. Con lo cual yo entiendo que si Diego Raval lo quiere contar, está en todo su pleno derecho. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con que lo que va a contar, pues no me ha gustado lo que ha contado porque deja en mal lugar a no sé quién y yo soy fan de no sé quién. Ya eso es cosa vuestra, pero él está haciendo su trabajo, ¿vale? Bueno, según el paparazzi, lo que revelará en su canal no tiene nada que ver con lo que comentó la periodista Ángela Portero, ¿vale? Ya hemos hablado en el canal sobre esto, no recuerdo si en el secundario o en el principal, pero bueno, ahí lo tenéis. A Raval no quiso desvelar el contenido de estas declaraciones, pero sí aseguró que dejaba muy, muy, muy mal paradas a tres personas. Las dos primeras son bastante predecibles, Olga Moreno y Rocio Flores, pero Diego asegura que también deja en muy mala posición a sus parejas Antonio David Flores. ¿Vale? Yo creo que si esto lo saca Diego, que tanto habéis insultado en el chat por lo que me han dicho, ¿vale? Yo no lo he visto, ¿vale? Pero me lo han dicho. Creo que a quien realmente dejarían mal sería Marta Riesco, que es la que ha contado cosas que yo cogería con pinza viniendo de Marta Riesco. Entonces, tranquilidad en la masa, tranquilidad, que primeramente Diego todavía no ha dicho nada, entiendo, y que cuando lo diga ya veremos. Bueno, pero mientras tanto, tranquilidad, ¿no? Yo no creo que haya nada que deje en mal lugar ni a Olga ni a Rocio Flores. Y ya luego Antonio David, sí que es verdad que claro, con la confianza que ha tenido como pareja, le habrá contado ciertas cosas de Olga, ciertas cosas de Rocio Carrasco, de compañeros, en fin, de todo. Y ahí sí es verdad que debe de haber una lealtad mientras que eres pareja y después de ser pareja hay cosas que quedan en la intimidad, porque ahí tú le has contado tus intimidades, ¿vale? Entonces yo no sé qué labora ha podido contar, ¿sabes? En plan, hostia, pues me tenía hasta arriba la Carrasco y no sé cuánto. Entonces sí hay cosas que son intimidades. Pero dudo mucho que de Rocio Flores y de Olga pueda decir mucho porque Rocio Flores no le ha podido contar mucho a Marta porque no se fía de ella y de Olga nada porque Olga no ha tenido trato con Marta. Es decir, es solamente de cosas que le haya podido decir Antonio David en tal caso. Solamente. Y quien quedaría retratada sería ella, que es la que va hablando con reporteros, en este caso con Diego Barrabal, dándole información. Que insisto, yo todo lo de Marta Arriesco lo cojo con pinza. Bueno, cito palabras textuales de Diego. Si malo es que hoy hablará mal de Antonio David, de Olga y de Rocio, peor sería si hace meses hablaba mal de ello, mucho peor. Bueno, refiriéndose a que probablemente las declaraciones que tiene no son nuevas, sino que Marta quizás haya podido hablar mal de Antonio David, su hija, mientras aún era su pareja. Ella dice que no va a hablar, pero nosotros tenemos declaraciones de ella. Bueno, eso de que no va a hablar también lo cojo con pinza. Eso es ahora, hoy, que está tranquila, que ha visto la repercusión, pero yo estoy seguro que el día que se caliente, da igual, ¿eh? En el momento que se caliente, da igual que sea a las 7 de la mañana, las 2 de la tarde, que esté en la calle, que esté en su casa, donde le pille, va a ser una historia y va a liarla. Estoy totalmente seguro que cuando se sepan estas declaraciones, se le saltará más de una lágrima a la persona que ha sido su pareja hasta el día de hoy, reveló a Raval, el cual no quiso hacer públicas las palabras de Marta en el directo del día de ayer. Es decir, que estamos a la espera de esto que nos ha contado Diego, y lo dicho, por favor, respeto, sin saber lo que va a contar Diego, sin saber lo que va a contar Diego, y que aparte, seguramente, por muy mal que hable de las declaraciones que Marta Riesco dio en su momento, hace varios meses, o lo que fuera, sobre Antonio David, Olga y Rocío Flores, a quien dejarían en mal lugar es a la persona que lo ha dicho, creo yo, creo yo, es que incluso aunque contara algo malo de Olga, o de Rocío Flores, o de Antonio David, eso tendría que probarlo en tal caso, con lo cual, como eso no creo que sea así, tranquilidad en las masas, ¿vale? A la Marea Azul, a los que apoyan, a Olga, a Rocío, a Antonio David, tranquilidad, ¿vale? Diego Arrabal soltará la bomba cuando crea conveniente, la contaremos aquí, por eso tenéis que estar suscritos, y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.